El órgano, pasado, presente y futuro, todo lo relacionado con la historia del instrumento, su organografía y organología, el órgano, el rey de los instrumentos, sean ustedes bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Este es un, prácticamente es un programa de aviso, me han preguntado y agradezco la confianza por, pues bueno, porque de alguna manera he demostrado lo que sé, y me han preguntado que si es otra vez el tema del aceite de los jamón, que si es normal ponerle cualquier tipo de aceite. No, repito, no, en la maquinaria del jamón, recuerden que jamón organ, comienza haciendo relojes, relojes mecánicos, relojes que precisamente con el cambio de voltaje, de corriente alterna, corriente directa, o el cambio viceverso, eran relojes que los enchufabas a la luz y estaban permanentemente funcionando, no era de péndulo para que, o darle cuerda subiendo las cadenas de los péndulos y por peso iban bajando y dependiendo el reloj te duraba, podía durar tres días, o de llave de cuerda como los de sacristía, que todavía hay algunos de los que no se han robado, pues algunos tenían tres entradas de una llave especial que era cuadrada, entonces, todos esos relojes los hacía la jamón organ, hasta que hace, bueno, tenía otro nombre, hasta que se crea la jamón organ, y precisamente su maquinaria de los órganos jamón, son de igual manera, es un mecanismo como si fuera de reloj, entonces, son muy precisos, lleva un aceite especial el motor, hay algunos que, repito, no tienen la conversión, entonces, tienen dos motores, el que es el arrancador, y después el que ya inicia el sistema de ruedas dentadas, para, por medio de los presets o de las barras tonales, generar los sonidos. La bocina Leslie, la que les presenté en unos programas anteriores, que son dos trompetas, que dan vuelta y hacen el famoso delay. Esas bocinas también llevan un aceite especial, que, precisamente, es este tipo de aceite, que dice aquí delay, es un aceite especial, opaco, blanco opaco, trae hasta su pipeta de, trae esta portapluma, como si fuera una portapluma, y trae aquí, precisamente, su protector, se quita, y son gotitas, lo que se le pone, estas, también son difíciles de conseguir, pero este es de Leslie. Muchas veces dicen que, como la Leslie participó, o es de Hammond, de alguna manera se le puede poner, pero, yo no estaría muy convencido. Sí a la bocina giratoria, porque es para ello, pero, realmente, el que tiene, y el que cuesta como dos mil pesos la botellita, es, precisamente, esta, la que es de Hammond Organ, dice Oil Generation, o Generator, aceite para, para el motor, para el generador, estos, que conseguí en Estados Unidos, en Chicago, que es la sede de, de Hammond, este ya está bajo la línea de, Suzuki, Hammond Suzuki, porque recuerden que, la Suzuki, la Suzuki, compró a, a Hammond, entonces, este es el aceite, que también trae aquí, su pipeta, este está nuevo, está cerrado, trae aquí su pipeta, donde se va a derramar, en las, aquí abriendo la tapa del órgano, hay dos, dos, este, copas receptoras, una que trae dos disipadores, y otra, que es de una sola línea, de disipador, que esa es, precisamente, para el motor, de arranque, y el otro, el que está muy a la vista, el del lado izquierdo, viendo el, la consola de frente desarmada, bueno, con la tapa retirada, el que va a ser, el, el motor maestro, entonces, cada aceite, es para uno, para bocina Leslie, y este es para, precisamente, motores, de los órganos Hammond, todavía los fabrican, igual, como todavía hay bulbos, son difíciles de conseguir, pero si los hay, digo, para aquellos que dicen, que los transistoran, o hacen la transistorización, del Hammond, porque no hay bulbos, eso es una bola, de mentiras, de pseudo técnicos, miren, yo me pongo a sus órdenes, en el mantenimiento, correctivo y preventivo, menor de los órganos, tanto como limpieza de copas, aceites, ahora, como, como llega, porque cae por goteo, lo que ustedes le ponen, que prácticamente, es una vez al año, en la tapa del, en la tapa del banco, del órgano de jamón, traía ahí, una tablatura, que muchos se las arrancaron, ya por desconocimiento, porque, de plano, no, era un cartoncito, donde decía, la fecha, de cuando le habías puesto aceite, al órgano, por lo regular, indicaba el manual, que era un mes, voy a, voy a ir por, los tengo en otro lugar, voy a ir por los manuales de jamón, pero, el mantenimiento, que yo ofrezco, y que he dado, con muy buenos resultados, porque aprendí, de un ingeniero, que trabajó para la jamón, él me enseñó, precisamente, a darles ese mantenimiento, para no estar llamando al técnico, cuáles son las fallas, que presentan los jamón, que una barra tonal, no, ya no te suene, la sacas, y ya no suena, que quiere decir, está desoldado, el alambre posterior, pero hay que saberlo soldar, y saber usar, la soldadura de estaño plomo, con las debidas aleaciones, para poderla soldar, muchas veces, por el espacio tan reducido, es incómodo, soldar las barras, esa es una, la otra, el sonido de bocina, prendes tu órgano, arranca bien, empieza, puf, 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 ese, o algo está pasando, está mal conectado, porque de la consola, alimenta la bocina, ahí está, la serie de generadores, eléctricos, y recuerden, que tanto en la bocina, como en la, consola, hay bulbos, entonces, ese ruido, que empieza a hacer, es, bulbo, es, es bulbo sucio, patas de bulbo sucio, y se limpian, como vienen bañadas en plata, pues se oxidan, la oxidación, la apabonación, natural de la plata, pues es el, el enegrecimiento, y cuando esto pasa, después de tantos años, que, que viven sin aceite, o viven sin la limpieza, de las patas de bulbo, que tiene su ciencia, no puedes quitar todos los bulbos, mucho menos prendido el órgano, lo vuelas, tiene su ciencia, entonces, pues yo les ofrezco, el servicio de mantenimiento, y mantenimiento, correctivo, y preventivo menor, para los órganos jamón, y, obviamente tienen un costo, pero tú como organista, puedes promover, o tú como sacerdote, que te gusta la música, o que sabes que sin la música, del órgano, no te va a funcionar igual, una boda, con unos guitarrosos, con todo el respeto, o que con el organista, y con el órgano, que siempre le ha dado la, la solemnidad, a la celebración litúrgica, de la santa misa, o liturgia a la palabra, como sea, bueno, pues aquí está, mi contacto, aquí abajo, en el cuadro de diálogo, mándenme un correo, ya les mando yo, mi celular, para contactar, gente seria, y aquí en el, dentro de la ciudad de México, o exterior, bueno, pues va incrementando el precio, saliendo de la ciudad, prácticamente, se cobró un poquito más, pero, se le pone su aceite, se limpian las patas, se usa un alcohol especial, no es cualquier alcohol, no es el alcohol, ni el de 95 grados, 90 o menos, el de la tapa roja, o azul, ese no sirve, es un alcohol, comprado, especialmente, para este fin, que, se volatiliza, ahora, estos aceites, este sobre todo, no trae detergentes, esa es la ventaja del jamón, ustedes pueden poner, en la madera, de ahí mismo del jamón, el aceite, y regresar en tres días, y está igualito, no está chicloso, no está duro, no ha dejado marca, no se pone blanco, porque, no trae detergentes, todos los demás, traen detergentes, ahora, como chupa, si ustedes ven la línea, donde están las, barras tonales, o donde llegan, toda la registración, ¿cómo absorbe, el jamón, el aceite, por capilaridad? ¿qué quiere decir? hay unos pequeños hilos, que están en la cañuela, donde cae el aceite, por goteo, de la copa superior, y esos hilitos especiales, que si le pones, otro tipo de aceite, los puede destruir, porque, es algodón, con seda, y, o sea, vamos una fineza, están sobre, sobre terciopelo verde, por lo regular, no tanto terciopelo, no, no, no es esa, fieltro, sobre fieltro, entonces, ¿qué pasa? bueno, pues de alguna manera, por capilaridad, está aquí el aceite, y están los hilos así, y solito, cuando les llega el aceite, solito chupan, y saben a dónde lo llevan, son conductores, les digo, es toda una ciencia, saber, del órgano jamón, como también, cuando tú pisas el pedal, y suena metal, taca, 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 bueno, ¿qué quiere decir? ya el fieltro, que yo los hago especialmente, el fieltro, de donde está, donde recae, precisamente, la varilla, del pedal, hacia el conector, que es un apagador, pues ya ese fieltro, ya se agujeró, entonces, ya suena, el sonido metálico, muy molesto, cuando el pedal, pues no debe de sonar, o, que los pedales, ya están muy aguados, hay que abrir, la parte de atrás, la parte de la caja de resortes, y darles la calibración correspondiente, no nada más es llegar y apretar, y ya, ya quedó, quedó fijo, no, muchas veces llega a quedar, si no está calibrado, llega a quedar fijo, y tenso, tan tenso, que puedes empezar a romper, el amarre, de la parte posterior, de la pedalera, todo, todo tiene su ciencia, pues amigos, amigas, este es un brevísimo, brevísimo anuncio, de servicio de mantenimiento, correctivo y preventivo, menor, a los órganos jamón, que les incluye, limpieza general, les incluye, reconexión, de alguna barra, que esté desoldada, revisión de pedalier, y el aceite, precisamente, limpieza de las copas, y la distribución del aceite, original jamón, algunas veces, me han querido comprar, botellitas de estas, que traigo a Estados Unidos, de Chicago, y pues ya aquí en México, estarán sobre dos mil, dos mil, quinientos pesos, según el cambio, me dicen, está carísima, sí, pero aquí no la encuentras, y uno tiene que ir por ellas, hasta allá, porque tampoco es tan fácil, que te la vengan, entonces, en fin, hay de todo, pero pues amigos, amigas, muchísimas gracias, sigo a sus órdenes, y esto fue, el aviso de mantenimiento, preventivo y correctivo menor, para los órganos jamón, por favor de su atención, muchas gracias, su amigo Ricardo Triviel, se despide, cualquier situación, aquí al correo del pase, estoy a su hora, gracias, hasta la próxima.